Necesitamos un aumento de las expectativas de inflación y una tendencia a la baja del dólar estadounidense para que el oro continúe aumentando. Sebastian, 2016 marca el inicio de un año más fuerte para el oro desde 1980. ¿Cuáles son los factores detrás de ese aumento? Sí, el oro subió casi 20% desde el inicio del año. Ese fue un gran cambio en relación a los últimos cuatro años, cuando el metal retrajo 45% del superciclo, el cual comenzó en 1999 y duró hasta 2011. En ese sentido, el inicio de 2016 parece una capitulación. Además, otros factores están en juego. Como podemos ver en el gráfico, la relativa debilidad del dólar contribuyó a una recuperación de activos como los de mercados emergentes, metales industriales y oro. Además, la medida de inflación, sea del IPC o la medida completa, aumentaron ligeramente desde el inicio del año. ¿Y cuál será el futuro del oro? Antes de discutir este tema, me gustaría destacar otros factores importantes. En este otro gráfico, las expectativas de los participantes del mercado con respecto a la política monetaria de la FED son menos agresivas de las que hace algunos meses. Uno de los principales argumentos a favor del oro en este momento es la generalización de las tasas de interés negativas. Los mercados de valores en régimen de tasas de interés negativas en este momento equivalen a cerca de 7 billones de dólares. Suiza y Japón, por ejemplo, están emitiendo deuda a 10 años con tasas de interés negativas. Eso convierte al oro en un activo positivo en términos de interés. Además, el metal tiene un carry negativo y no genera flujos de dinero. Sin embargo, en un régimen de tasas de interés negativa, el carry del oro se vuelve positivo, sobre todo en comparación con otros activos de refugios seguros. Sí, el oro volvió a ser un refugio seguro activo, pero ¿cuál será el futuro del metal en 2016? Nuestro modelo de evaluación del oro, que incluye tasas reales, el dólar de Estados Unidos y los metales industriales, indica un valor razonable para el oro a esos niveles actuales. Es por eso que estamos un poco cautelosos para no abrir posiciones incorrectas a esos niveles. Es importante destacar que el salto de los precios del oro fue muy rápido y en realidad la volatilidad del metal es mayor que el de las acciones. Por último, el posicionamiento es ligeramente mayor. Las posiciones largas especulativas nos remontan a los máximos de octubre de 2015 y por eso estamos cautelosos. En un futuro necesitamos un aumento de las expectativas de inflación y una tendencia a la baja del dólar estadounidense para que el oro continúe subiendo. ¿Cuál sería su consejo para los inversores en relación al trading del oro? La estrategia de comprar y mantener es un poco difícil en este momento, por lo que estamos apostando a una estrategia más dinámica. Hace cuatro años el PBS adoptó una estrategia longshore para el oro que es muy dinámica y consiguió navegar muy bien por las tendencias al alza y a la baja, como podemos ver en la línea azul en este gráfico. Esa es la mejor estrategia teniendo en cuenta la volatilidad de esa clase de activos en este momento. Sebastián, muchas gracias por venir y por compartir sus comentarios con nosotros. Gracias. Con esto concluye nuestra entrevista, pero sigan haciendo clic en nuestro sitio web para más actualizaciones sobre los movimientos de los mercados. Hasta luego.